El principal beneficio es la comodidad del tiempo. Como responsable de ventas, está claro que nosotros viajamos mucho, hacemos muchos gastos de viajes, de hoteles, restaurantes, etc. Simplemente hay que hacer una foto con el móvil al tique, el OCR lee el tique y lo incluye en los requerimientos fiscales para que sea un tique certificado y automáticamente se carga tanto en la aplicación del móvil como en el sistema, en el ordenador. Desde el punto de vista de usuario, hace una evolución fantástica. Es una apuesta tecnológica importante porque como empresa de tecnología estamos apostando por soluciones tecnológicas que nos resuelvan los problemas. Es una ventaja importante porque estamos en casa, no estamos viendo a las oficinas prácticamente nada y el poder hacer todo esto de forma remota, interaccionando con un sistema, contigo mismo, es una maravilla como empleada. Y además la seguridad de saber que lo que se está haciendo se hace de manera correcta, se queda todo grabado y da seguridad también.